Los 40 presenta Mood Corea, música y cultura coreana para todos los gustos. Este capítulo de Mood Corea es presentado junto a Soko Box. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mood Corea, el podcast de música y cultura coreana para todos los gustos de Los 40. Yo soy Meli Correro y me encuentro, como siempre, con José Acuña. ¡Hola! Para traerte tu dosis semanal de contenidos que vamos a ver hoy. ¡Uy! Hoy día tenemos visitas especiales porque van a venir desde Soko Box a presentarnos su nueva marca, The Young Glow, con muchas sorpresas para que escuchen el capítulo completo porque quizás se van a llevar alguna cosita por ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Wow! Y también como estamos cerrando el año ya, estamos también cerrando noviembre con los mejores estrenos musicales como The TXC, Enhypen, Jin. Y acá les hacemos un repaso. Sí, todos los comebacks de noviembre, ¿en qué? ¡En Mood Corea! K-Beauty junto a Soko Box en Mood Corea. Y en este episodio no nos encontramos solas, no, 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 sino que estamos acompañadas. Hoy nos acompaña Romina Kripalini, de confundadora de Soko Box, y Evelyn Vidal, especialista de la marca, para presentarnos su nueva marca, The Young Glow. ¡Felicitaciones, chiquitas! ¡Sí! ¿Cómo están? Bien, gracias, felices de esta invitación, aunque muy agradecida por considerarnos. Y nada, aquí con Evelyn también. Ay, me encanta acá, felices. Me encanta porque vamos a conocer a The Young Glow, que es esta nueva marca de Soko Box, que a mí me sorprendió. Yo no tenía idea, hace un par de días empecé a seguirles en Instagram, que ya está listo, preparado, mostrando los primeros productos. Pero también un poco saber de dónde nace esta idea de crear una marca propia, que no es menor, es un desafío grande. Sí, sí, qué bueno que tocas este tema. Creo que es muy buen tema para partir. Bueno, nosotros, como saben, somos Soko Box, partimos hace seis años en el mercado. Y bueno, nosotros desde que partimos con Soko Box hemos estado trabajando con muchas marcas, pero siempre teníamos este sueño en nuestra cabeza, que no podíamos dejarlo pasar, que era crear nuestra marca propia. Pero como saben, crear una marca propia no es fácil. Es algo que igual lleva mucha cabeza, lleva mucho expertise, tener, obviamente, estar rodeado de las personas correctas para lanzar un proyecto y lograr poder impactar el mercado, que ese es nuestro objetivo. De ahí nace The Young Glow, después de los seis años en el mercado, de todo el expertise, de mucho ensayo y error, mucho asesoramiento. De ahí nace con mucha ilusión este proyecto, por fin. Ay, me encanta. Oigan, chicas, y cuéntenos, ¿en qué consiste? ¿De cuáles productos se compone? ¿Qué podemos encontrar en The Young Glow? Súper. Bueno, nosotros cuando decidimos lanzar The Young Glow, estaba toda esta idea planeada en nuestra cabeza, nosotros teníamos que pensar bien qué es lo que queríamos lanzar. No se trata solamente de llegar al mercado y lanzar cualquier cosa, sino que tenga todo un research detrás, todo un estudio. Entonces, ¿qué es lo que primero hicimos? Ver cuáles son las categorías en nuestra página web y en nuestra comunidad más buscadas. Y entre ellas estaba la CNE y estaba la sensibilidad. Estas dos grandes categorías. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos un vacío en el mercado chileno, donde no habían productos con el enfoque que nosotros queríamos en el mercado. ¿A qué me refiero? De que los productos a día de hoy que uno encuentra para la CNE tienen este enfoque demasiado médico, demasiado clínico, demasiado tienes que ir a un dermatólogo en concreto para empezar a recibir un asesoramiento. Nosotros el enfoque que le queríamos dar, por decirlo de alguna manera, es un enfoque más light, es un enfoque más cercano, es un enfoque más amigable. Y de ahí es que decidimos comenzar a adentrarnos en todo este mundo del acné y de la sensibilidad y lanzar el primer producto estrella, que son los parches, parches de microabujas y parches hidrocoloides, que es un producto estrella en el mercado en Corea desde hace muchísimos años. Entonces decidimos lanzarnos con este producto y sorprender, sorprender a todo el mundo con ello. Oye, me gusta mucho que hayan partido con esto porque nosotros una vez dedicamos un capítulo... Sí, de hecho eso estaba pensando. A nosotras nos encantan los parches. Le hicimos un capítulo a los parches de acné porque pasa eso mismo que tú dices. De repente, yo por ejemplo a mí de repente me salen espinillas, pero yo no sufro de un acné crónico. Entonces yo no tengo que ir a un dermatólogo a verme por cada espinilla que me sale porque es algo que se me juntó la grasa y hubo periodos de estrés, etc. Y cuando empiezan a salir como... No es que empiezan a salir, sino que cuando uno empieza a conocer estos tipos de productos, tú dices, wow, es una gama que nadie sabe y que además no solamente le sirve a las mujeres, sino que también le sirve a los hombres. Por supuesto. Porque es un espectro súper grande de los tipos de parches que existen, que me imagino que de Young Law, y por lo que estoy viendo también tienen como distintas variedades, porque acá esto también se usa como por etapas, como que no es que es para cualquier momento de tu espinilla, sino que es para ciertos momentos de lo que tienes en el acné. Exacto. No queríamos lanzarnos, la verdad, que con muchos productos, pero sí con caballitos de batalla, con estos productos que sí o sí queremos que acompañen a este cliente, a esta persona que tiene acné. Y no solamente, como tú bien has dicho, en un momento en concreto, sino es en toda la fase, en todo el proceso, en todas las diferentes partes. Por eso hay tres partes diferentes, que Evelyn va a explicar un poquito más adelante. Pero eso es lo que queremos, acompañar a nuestra persona, a nuestro cliente, a nuestro usuario, en todo este proceso. Y estos productos no fueron creados así por así al azar. Nosotros hemos co-creado estos productos con nuestra comunidad. Es decir, se ha hecho un estudio, se ha mandado productos a testear, se ha obtenido ese feedback, se ha analizado ese feedback. Entonces, con toda esa confianza y esa seguridad, nos atrevemos a lanzar esta marca. ¿Y dónde crean estos productos? Me imagino que es una marca, o sea, es fabricación nacional, afuera. Claro. Todos estos productos han sido producidos en Corea. Nosotros, obviamente, somos fans de todo lo que conlleva Corea del Sur. Entonces, no, sí o sí sabíamos que tenían que ser producidos en un laboratorio en Corea y el mejor de los mejores para este tipo de producto. ¡Guau! ¡Genial saberlo! Porque de repente pasa que, claro, te lo contaba yo el otro día, que de repente hay unos productos que uno cree que son hechos en París o hechos en Estados Unidos y hay muchas marcas conocidas que están empezando a hacer sus productos en Corea porque tiene que ver con los estándares que tienen tanto en productos como en elaboración. Entonces, ya acá tenemos una súper buena instancia para saber y decir, ¡ah, ya! Vienen de un muy buen material y de un buen equipo clínico. Por supuesto. ¿Y te sorprenderías a estas marcas internacionales? ¿Dónde producen? Te sorprenderías mucho, mucho. Vienen de Corea del Sur, entonces sí o sí saben dónde tienen que ir a hacer productos excepcionales. ¡Oh, me encanta! Y ahora vámonos de lleno. Yo quiero saber qué productos tienen ahí, que me cuenten un poco de cada uno de ellos. ¿Para qué tipo de piel se adaptan a la mía? ¡Están ahí! ¡Que están ahí! ¡Lo tenemos ahí! ¡Sí! ¡Lo tengo en la mira! Están acá. El primer producto que les vamos a mostrar es este camopatch. Bueno, toda la línea se llama camopatch. Camopatch. ¿Por qué? Porque son parchecitos para camuflar. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! Son parchecitos para camuflar. Era más simple de lo que uno creía. Para camuflar la lesión. ¿Ya? Y este es el parche hidrocoloide. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de este con cualquier otro parche del mercado? Este tiene ingredientes activos. Entonces no es simplemente un parchecito que tú te colocas en la piel para protegerla de cualquier agresión del medio ambiente, sino que este también va a ayudar a desinflamar el granito. Y en muchos casos lo hace desaparecer. ¡Guau! ¿Por qué? Porque este lleva aceite de árbol de té, lleva niacinamida, también tiene centella asiática y ácido salicílico. Entonces es capaz de descongestionar el poro y sacar la grasita que está extra ahí y prevenir de que el grano sea más grande. O también el granito que ya brotó, sanarlo mucho más rápido. Ah, ya, eso quería saber. ¿En qué momento yo podía usar ese parche? Si era cuando estaba saliendo el granito, cuando ya estaba el granito. Este es para cuando el granito ya brotó. Ya, cuando ya existe, cuando tú lo ves en blanco ahí. Cuando está listo y estás como a punto de apretarlo, pones el parchecito y listo. Oye, que es súper importante porque esto es una mala costumbre que todos tenemos y acá no nos vamos a hacer los tontos. Uno tiende a apretarse el granito, no hay que apretarse el granito. Exactamente, si te apretas el granito te va a quedar mancha. Yo iba a decir que usar estos parches en mi caso me ayuda a eso, como que me distrae la mente de no, no lo apretes, no lo toques, no, no está. Exacto. Y justo lo que decía Evelyn, que estoy 100% de acuerdo con ella, es que otras marcas tienen este parche hidrocoloide, pero no tienen ingredientes activos dentro. Entonces, claro, los otros parches simplemente te lo protegen, pero esta parte de proteger te lo trata. Y que eso es súper importante. Exacto. 100%. Ya no queremos simplemente que nos proteja, no es suficiente, queremos algo más. Claro. Queremos que el granito desaparezca, o sea, que se vaya rápidamente. Sí, por favor. No, me gusta, me gusta eso porque, claro, y también para ir entendiendo un poco. Hay dos variedades más, por lo que veo. Hay dos variedades más y estos son un poquito más especiales todavía. ¿Ya? Este primero es el camopach, pero este tiene microagujas y es para granitos también, pero es para estos granitos que están profundos, para esos granitos que todavía no tienen salida, que tú los notas ahí un poco rosa. ¡Viene! Tú los notas ahí como que van a venir y no ha salido, que está el cachito ahí, el unicornio que no quiere salir. ¡Ah! La espenilla ciega que le dicen. Esa misma. Pero tú la sientes y se va a salir. Tú sabes que está ahí. Sí, se viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto tiene microagujas. Es un parche que tiene hidrocoloide igual, pero en el centro vienen 170 microagujas. Son muy, muy chiquititas, pero estas microagujas están hechas de ácido hialurónico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Penetra las capas más superficiales del estratocorneo, de la superficie de la piel, y entregan los ingredientes activos para que se pueda desinflamar mucho más rápido ese granito y que también pueda brotar para que tú después le pongas el otro parchecito y desaparezca totalmente. O sea, hay que volver a repetir esto. Tiene 170 microagujas. Mira. O sea, eso penetra en tu piel, el ingrediente activo se suelta, penetra y empieza a actuar. Y en este caso nosotros pusimos azufre sin PSA, que son ingredientes que son sebo reguladores. ¿Ya? Que van a ayudar a sacar un poquito más ese sebo que está ahí contenido y también van a ayudar a hidratar y a calmar la piel, porque además tiene extracto de regaliz. ¿Ya? El regaliz es calmante. Ayuda también con la rojez, con la inflamación. Y el ácido salicílico también va a ayudar a destapar. ¿Ya? Y una vez que ustedes después ya se pusieron el parchecito, las microagujas entregaron los ingredientes, estas microagujas se derriten, se disuelven y quedan ahí como un gel que queda hidratando la piel. Quedaron locas, ¿no? Pues nosotros también cuando lo probamos también quedamos muy sorprendidos y me quiero sumar a Evelyn, que igual nos la presentamos antes, que dijimos, nos faltó decir que es cosmetóloga certificada. Nuestra querida Evelyn, ¿qué ha pasado antes por acá? Eso, eso nos faltó. Ya la conoce. Perfecto. Por si acaso había cualquier duda. O sea, creo que es muy importante recargar, recargar, recalcar, perdona, la cantidad de microagujas. Porque obviamente un cliente escucha microagujas y lo primero que piensa es que va a doler. No. Pero no es así. Uno lo pone sobre la zona limpia, directamente sobre el grano y de verdad que empiezas a sentir como el ingrediente empieza a penetrar y empiezas en verdad a entender toda la tecnología que hay detrás del producto. Y de hecho no duele, no duele. Tú te lo pones y simplemente sientes la presión. Sí. Nada más que eso. Me imagino que era como así, como esa presión, pero que es como un ratito después. Sí, y después se pasa. Sí. Uy, ¿y hay otra variedad? Claro. Y como esta es una línea súper completa, la última variedad es el camopach, que también es de microagujas, pero es para las manchas. Para las manchas que quedan de los granitos, para las manchas de sol también. Son manchas de origen diverso. Esto va a ayudar a despigmentar esa manchita y de que se vaya disolviendo de a poco esa pigmentación que te quedó. Después del granito, una manchita rebelde que tienes ahí que no hayas cómo sacar, estos parchecitos sirven. Porque claro, las microagujas, que también son 170 microagujas, que tienen ciertos ingredientes. ¿Y qué ingredientes pusimos acá? Todo lo potente en despigmentación. Tenemos ácido tranexámico, tenemos arbutina, tenemos niacinamida y tenemos regaliz. O sea, es para, voy a decirlo francamente, es para cuando uno se reventó el grano y te quedó la mancha. ¡Wow! Lo necesito. Es que el otro día debo admitirme y me reventó el grano. ¡No! ¡Señora! ¡Albón! Pero es que pasa. Entonces, por eso no encuentro bacán, porque ya, para que estamos con cosas y uno igual se aguanta, pero de repente pasa que ya ocurrió, ocurrió. Y qué bacán que exista un parche para eso. Por eso, como les dijimos, esta es una línea que estamos lanzando, la línea Camopatch, que va a acompañar a la persona en todo el proceso de ese granito. ¡Wow! Me gusta. Muy bueno. Yo nunca había estado presente cuando me dijeran que hay una previa y un after. Claro, claro. Porque ya tenemos, claro, tenemos el del proceso, la previa y después el after grano. Es básicamente todo el recorrido. Oye, y en este caso, esto es apto, me imagino, para todo tipo de pieles, por el tipo de ingredientes que ustedes describían. Sí, de hecho, toda esta formulación, toda la idea, todo el desarrollo, nosotros lo hicimos pensando en la piel sensible. Porque el enfoque de Young Glow es acompañar y darle ayuda a las pieles que son súper sensibles, a las personas que tienen rosacea, a las personas que tienen acné, a las personas que no pueden usar cualquier producto. Entonces, nos enfocamos en que fueran ingredientes que, claro, pudieran ayudar a tratar el problema que tienen, pero que también dieran calma a la piel. Claro. Y además, nos fijamos mucho de que los ingredientes que son como un poquito más potentes, por ejemplo, el ácido salicílico, estuvieran en una bajita concentración para no causar irritación. Ya, este capítulo está saliendo este lunes 25 de noviembre. ¿Cuándo están disponibles estos productos de Young Glow en Soko Box? Mira, el lunes 25, en la tarde, ya por fin vamos a lanzar todos nuestros productos en nuestra página web. ¡Oh, está simultáneo! Mira, tokobox.c, ahí van a poder encontrar todos los productos y también, a partir de ese día, disponir en todos nuestros puntos de venta alrededor de Chile. O sea, en estos momentos la gente que está escuchando el podcast, porque ustedes saben que esto lo grabamos previo, ya puede comprarlo, puede meterse ahora mismo a buscar la página web. Pero no deje de escucharnos. Claro, la gente que no ha escuchado. ¡Uy, me encanta! No, lo encuentro genial, lo encuentro genial. Encuentro súper bueno que hayan partido como de algo súper específico, pero algo que incluso todavía no está tan masificado. Siento que está como masificado entre la gente que conoce, pero me gusta porque puede pasar ahora de boca en boca. Exacto, y también una de las preguntas más típicas que nos hacen es el tema del maquillaje. Ya, supongamos que nos salió el granito, pero me quiero maquillar o tengo un evento importante o no quiero que se note. Entonces, queremos transmitir también esa calma de que el parche hidrocoloide tú te lo puedes aplicar sobre la piel y te puedes maquillar encima. Entonces, no hay absolutamente ningún problema. No sé si quieres añadir. Sí, lo otro que también quería mencionar es que muchas veces tenemos la fuerza de voluntad y no nos apretamos un granito y es igual así, queda una mancha. Sí. Entonces, a esas personas también el parche de microbujas para las manchitas también les va a servir. Sí. Es que yo me siento muy representada. No, me encanta. Me encanta la idea, me encanta la propuesta. ¿Cuándo se viene más producto? Es que yo acá la ansiosa. Un spoiler. Mira, como les dije, para nosotros es súper importante el co-crear. Nosotros no queremos lanzar ningún producto adicional si no está creado con nuestra comunidad. Entonces, justo estamos en ese proceso donde vamos a lanzar un formulario preguntando acerca de qué tipo de texturas le gustan, si le gustan productos con aroma, sin aroma, qué tipo de formato, si le gusta más un formato tubo, más un formato pump, qué es lo que esperan del producto. Entonces, como que nosotros nos sentimos mucho más conectados con nuestro público cuando lanzamos productos hechos, escuchados de nuestra comunidad. Al final, ustedes son los que saben lo que quieren. Ustedes saben lo que no encuentran en el mercado. Entonces, nosotros queremos rellenar ese gap, ese vacío con productos de The Young Love. No, lo encuentro genial. Yo las felicito, chiquillas, porque de verdad, onda, desde la cantidad de años que han compartido Soco, con sus clientas, con nosotras también, pero más allá de eso, crear una línea en conjunto con quienes la siguen, con quienes les siguen, creo que es una súper buena idea porque también a ti te hace parte de la marca, ¿cachai? Como que finalmente tiene que ver más allá de un ir y comprar, sino que también tiene que ser con comunidad. Para quienes no sepan, en Socobox.cl también hay mucha información sobre cómo usar los productos. La Eve cuando vino nos enseñó tantas cosas, incluyéndome a mí que me estaba poniendo el tónico al revés. Con el serum que estaba usando. Y todos los productos que me diste esa vez, los estoy usando. Sí. Entonces, como que por eso es muy bacán, desde las asesorías, desde los blogs que tienen, y ahora compartir estos productos que se crearon a partir de lo que quería la gente, encuentro que como que el 2024, 10 de 10. Sí. No, ya. Dale, dale. Además, también yo creo que es importante mencionar que todos estos productos fueron testeados por personas chilenas. Fueron testeados por nuestra comunidad. Entonces, todos los resultados que ustedes van a ver después en la web, todas esas fotos de antes y después son fotos reales. Bacán. No editadas. Son las experiencias reales de las personas. No, lo encuentro genial. Para nosotros eso fue muy importante. Ella fue la que lideró el proyecto. Se lanzó un comunicado en redes sociales, en todas nuestras plataformas, solicitando a aquellas personas que tengan acné y que quieran participar de este testeo, que porfa nos escriban, nos manden fotos de su piel, nos digan cuál es su rutina actual y les enviamos un pack de muestras. Entonces, fueron testeando los productos y después rellenaron toda una data sheet con toda la información que sentiste. ¿Te dolió? ¿No te dolió? ¿Te gustó el aroma? ¿No te gustó? ¿Lo encuentras fácil de usar? ¿Difícil? ¿Notas que la mancha se te va? Como que toda esa data es oro para nosotros. Nosotros trabajamos en base a esa data. No, hay un tremendo trabajo detrás. Y ¿saben qué? Este trabajo lo queremos compartir con la gente. Ay, sí. Sí, porque Socovox va a regalar. ¡Guau! Y vamos a tener estos productos de regalo para quienes vayan ahora a nuestro Instagram, arroba los cuarenta chiles, y revisen el recorte que vamos a tener de este tremendo capítulo y vamos a hacer una pregunta respecto a lo que acabamos de hablar. No va a ser tan fácil. No, no, no. Es una prueba. Así que la idea es que se puedan llevar uno de los packs que tenemos especialmente para quienes escuchan Mood Corea de parte de Socovox, para que los prueben, para que los disfruten y también puedan pasar el dato, porque de verdad, insisto, estos productos sirven para todo el mundo. Partamos de la base que todos tenemos granito. O sea, alguien con piel rosácea o acné, igual nos sale de repente una espinilla. Así que para que lo vayan a probar, nuestras oyentes más atentas, que nos comenten ahí en el Instagram. Sí, así que de verdad, chiquillas, les deseamos mucho éxito en lo que viene. Romina, Evelyn, muchas gracias por venir. Esperamos que en el 2025 también nos acompañen, que podamos conocer más productos de The Young Glow, tener más consejos de ustedes, porque de verdad, mucha gente lo pide. Así que ánimo con las próximas también ahí asesorías. Oye, 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 y se nos viene el Black Friday. Ay, sí, se nos vienen cositas. Sí, va a estar Socovox. Sí, vamos a estar con muchos descuentos, ofertas muy atractivas y toda esta línea de lanzamiento también les quiero contar, que también la vamos a tener con precios especiales. Ah, ya tiembla mi billetera. No, aprovechen. Sí, sí, e igualmente, bueno, nuestro calendario de adviento se agotó, se agotó ya en todos nuestros canales, pero teníamos una sorpresa en el último día del calendario de adviento, donde también lanzábamos de regalo uno de estos parches. ¿En serio? Entonces, a partir del 1 de diciembre, cuando muchas personas comiencen a abrir el primer día de su calendario de adviento, van a poder ir viendo estos regalos y van a poder ir testeándolos. ¡Bacán! Hay ya varios, varios parches rondando por Chile. ¡Wow! ¡Bacán! Oye, una pregunta, porque en ese calendario de adviento había un concurso, Bu. Sí. Ya se sabe quién ganó ese concurso. ¡Todavía no! Bueno, ese concurso es un viaje a Corea. Sí, es un viaje a Corea, pero sí, obviamente, como todavía no es 1 de diciembre, creo que hay muchos calendarios de adviento, obviamente, regalados, pero no abiertos. Entonces, creo que vamos a tener que esperar como hasta quizá mediados de diciembre, finales, para que salga... Ah, porque podía salir en cualquiera de las cajitas. Exacto. Ah, yo pensé que venía como en el... porque venía como un pasaporte que era muy bonito. Yo pensé que venía ahí. ¡Ah, no! ¿Qué sucede? Que en todos estos calendarios de adviento todos tienen un pasaporte de color marrón, el clásico, con el que viajamos todos, ¿ya? Pero hay un solo calendario de adviento que tiene un pasaporte dorado. Y ese es el Golden Pass que les va a llevar a Corea. Entonces, estamos esperando a que salga el ganador o la ganadora. Que la persona lo sepa, ¿te imaginas? ¿No se da cuenta? Ah, lista, acá está. No, es que Dios mío, ya. No, pero sí hay como un disclaimer que dice que eres el ganador o la ganadora, este es un pasaporte dorado. Porque puede ser, obviamente, que sea un regalo a una tía o a alguien que quizá no conozca el sorteo. Pero ya la hemos pensado toda. ¡Ay, ya, maravilloso! Mucho éxito a esa persona que... Te envidió sanamente. ¡Ay, oye, Romina, Eve, muchas gracias por venir a visitarnos desde Soko Box. Y, por supuesto, las esperamos nuevamente por aquí en Mood Corea. Mucho éxito aquí con The Junglo, que seguro va a la romper. Así que la gente también vaya a concursar a nuestro Instagram. Súper, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Claro que sí. Bueno, como cada fin de mes, tenemos nuestro resumen de Comebacks donde tratamos de entrar en este mundo del K-Pop con la mayoría de los estrenos que tuvimos este mes. Porque sí, hay que hacer una selección. Nosotros sabemos que nos encantaría tener todo, pero es difícil. Sí, sí, sí. Pero sí hicimos un buen ahí, un buen filtro. Seleccionamos muchas cosas. Tenemos un listado ambicioso de lanzamientos, Comebacks, EPs, mini álbums. Es sencillo, doble. Ay, hay harta cosita, pero vamos a partir con uno de los más esperados, que es Tomorrow by Together TXT con The Star Chapter Sanctuary, que es este nuevo mini álbum que se estrenó el 4 de noviembre con seis canciones y que viene con este sencillo principal que es Over the Horizon. Los chiquillos ahí, bueno, siempre sorprendiendo a sus MOA. Hace un ratito atrás, en septiembre, teníamos a Jonghyun con su reestreno, con su reestreno más bien digo de GAM. GAM, GAM, GAM. GAM, GAM, GAM. Pero ahora, claro, vuelven, regresan y me voy a agarrar un poco de este sencillo que tiene una sonoridad igual, un poquito ochentera. Trata de agarrar unas cositas. Sí, y de hecho creo que es algo que se va a repetir en adelante en esos lanzamientos también. Pero creo que se está volviendo ya un poco tendencia de retomar las raíces en el K-pop a lo ochentero, noventero. Sí, hay harto ahí, harto que analizar en torno a que siempre lo antiguo vuelve, como que viene esta oleada vintage, que es cíclica, que en el caso de Occidente se está haciendo mucho con esto de samplear sonidos, que por acá igual tenemos un sample que vamos a hablar más adelante, pero en este caso siento que el K-pop se está agarrando harto de los ochenta, noventas. Sí. Que a mí me encanta. A mí igual, a mí igual. Porque igual el sonido no es antiguo, sino que es un refresh bien potente. En este disco, en The Star Chapter Sanctuary, quiero destacar un poco la labor de producción de The Capitan, que también trabaja con Suga de BTS y con varios otros artistas, que es un productor bien bueno. Yo lo empecé a conocer hace poco más de su trabajo, y la verdad es que es bien interesante. Yo no sabía, yo no soy moa, tampoco estoy como ahora aprendiendo un poco más de Tomorrow's Bite Together, pero no sabía que estaban trabajando con él, así que me llamó harto la atención. Mira. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, TXC también fue parte de lo que se hizo con este Cinema Fest, la Tam Hive, que llegó a los cines, que sí, señoras y señores, hype nos cortando todos los shows y todas las presentaciones, pero bueno, llegó al menos al cine, digo yo. Bueno. Y toda la oportunidad de ir a ver de un par de shows de TXC, en un resumen que nos hicieron ahí cuando lanzaron este festival, y está bueno el show. Bueno, nosotros vimos un show de TXC. Sí, lo vimos en vivo. En vivo, a través de Weverse este año. Increíble. Sí. Y ahora también los chicos seguramente van a estar mostrando esta última entrega musical acá en Latinoamérica. Ay, vienen a México. Chile está acá abajo. Se pasen por Chile, chiquillo. Estás cerquita. Chile está al lado. Sí, así que es. Bueno, recordemos que TXC iba a ser parte de Music Bank. Ah, no, ya no. Sí, ese fallo de Music Bank. Tenía que recordarlo, lo siento. No, sale en la vida. Otros chicos que también lanzaron material son mis sobrinos de Hypen. Los escuché, los escuché. Y la José lo logró. Oye, me gustaron mucho. Tienen voces muy bonitas. Sí. Hypen es bueno. Me había dado cuenta porque, claro, tenemos estos artistas en los que sabemos que en un grupo se nota mucho cuando la persona es el main rapper, el main vocalist, pero en Hypen siento que todos tienen una voz como muy melodiosa. Sí. Esa es mi primera impresión. Es bacán la pega de Hypen. A mí me gusta mucho la pega visual que tienen, con esta estética vampiresca, muy dark, que también se ve en sus shows. Ahora vuelven con Romance Untold, Daydream, que es el repackage de un disco que lanzaron en junio, pero que viene con un par de canciones extra, que es Daydream y No Doubt. No Doubt que tiene Music Video. Y que, por cierto, también muestra mucho de esta estética así como de mutaciones, ¿cachai? Tiene mucho igual que ver con esta como mitología que les gusta meter un poco. Su concepto. Que este concepto, a mí me gusta harto esta canción, mucho con el sello de ellos. Sí, sí, sí. Sí. Lo mismo pasa con 80s, que inconfundible sonoramente regresan con Golden Hour Part 2, que es este mini álbum que lanzaron el 15 de noviembre y que tiene como sencillo principal Eyes on My Teeth, que debo admitir que a mí me recuerda harto a Work. ¿A cuál de todas las Work? Ah, no, a su Work. A su canción. Ah, yo iba a decir como Work, Work, Work de Rihanna. No, no, Work. Tan, 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 tan. Sí, sí. Eyes on My Teeth. Eyes on My Teeth. No es igual, pero me recuerda eso. Sí, yo siento que este es como esos discos que tú podías venir escuchando en el metro cuando tenés sueño. Sí. Y como que te despiertas y te deja con energía. Itis tiene eso, además de su integrante que tiene eso, pero Itis tiene ese sonido que es como cachiquete, como levanta. Sí, eso, eso me pasó. Me gustó mucho este álbum, creo que no le puse me gusta, estaba revisando las que le puse me gusta, pero le puse me gusta A Day Dream Then Hypen, lo lograste, pero me gustó otra parte de Eyes on My Teeth, se me olvidó, la vamos a poner por aquí, sí me acuerdo, pero me levantó el ánimo. Yo creo que hay que hacer un estudio de las pulsaciones que tiene por minuto. Ah, puede ser. Puede ser, porque de verdad, muy bueno. Y oye, otro artista que lanzó música después de salir del servicio de la etapa. Tenemos a Jin de BTS, que nos lanzó su primer mini álbum solista, Happy. Ah, chiqueteto. Estábamos esperando. Oye, por fin se completa que cada uno de los integrantes de BTS tiene un álbum solista. Sí. Un álbum. Jin ya había hecho canciones solo dentro de los mismos BTS. También tienen sus solos, pero Jin no tenía un álbum. Lo presentó, de hecho, la semana pasada en el show de Jimmy Fallon. Es un disco que es muy Jin. Sí. Nota mucho que es muy él. Él mismo contaba que la experiencia era totalmente distinta porque ahora él tenía que hacerse cargo de lo que iba a mostrar. Y un disco muy interesante porque la idea es mostrar qué cosas lo hacen a él feliz. Y acá yo me quiero un mini detener porque él hizo dos shows de presentación el fin de semana anterior. Ya. Que lo hizo a través, se podían ver a través de Weavers y era muy tierno porque hacía una presentación de su disco. Era muy bacán. Y me hubiera encantado estar ahí. Y explicaba cada canción. Hay una canción que se llama Another Level, que es una de mis favoritas. Sí, esa es mi favorita. Que de hecho suena muy moderna, muy no-jin, muy de hecho suena así, de hecho suena muy como de la nueva generación del K-pop. Sí. Es bien interesante. ¿Sabes de qué se trata esa canción? No, es mi favorita. La he hecho estaba buscando acá para ver cuál guardé y sí, pero no sé. No se trata de amor, no se trata de amistad, no. Esa canción se trata de jugar videojuegos. Ah. Literal Another Level. Oh. Este tipo es tan literal con las cosas que le gustan que dedicó una canción a cómo es pasar las etapas de los videojuegos. Muy bien. Un nombre sencillo. Me gusta. Yo le voy a poner metafóricamente como pasar las etapas de la vida. Ah, pero no, amiga. No, me encantó. Lo encontré divertido. Un disco que lo refleja a él. Viene una canción que es la que está al final del disco, muy bonita, que es la que escribió durante el servicio militar, que se la dedica a Armi, una canción con un piano. Es un disco muy bonito, de verdad, y me insisto, como que se refleja mucho su esencia. Es él, totalmente. Yo escribí por ahí mi reseña del disco y lo describí como un viaje. Sí. Porque de verdad tú sientes como vas pasando por distintas etapas, como él te transmite distintas emociones. Y finalmente, claro, es lo que él quería proyectar, que es el viaje en búsqueda de su felicidad. Sí, ¿no? Me encantó. Bien. Muy bien. Muy logrado. Y muy bien evaluado también internacionalmente. Él ha dado muy buena nota a Enemy, Rolling Stone. Así que vamos 10 de 10. Más pa' menos. La que rompió este mes y que se perfila como, yo creo que una de las canciones del año, Rosé. Rosé con su apaté, 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 apaté. Golazo con Prunomar. Sí. Sí, sí. Y es que de alguna manera Rosé supo meternos el K-pop a todo el mundo. No, la hizo de oro. Y algunos sin saberlo que están cantando una canción de un juego coreano para beber alcohol. No, la hizo de oro. Ahora hace poquito lanzó también Number One Girl, que viene siendo el segundo adelanto de lo que va a ser Rosie, que es este disco que va a salir el 6 de diciembre. Sí. Y continuando con esto de los álbumes solistas de las chicas de Blackpink. Sí, la única que no ha anunciado hasta ahora, bueno, es Jisoo. Sí. Tenemos a Lisa, que también va a lanzar su próximo disco. Tiene fecha también para el febrero del próximo año. Y Jenny tampoco le pone fecha todavía. Pero este sencillo ya Number One Girl nos muestra otra faceta de Rosie, que es como más acústica. Su voz tan golden voice, que le dicen tan bonita. Y también esta melodía fue producida por Bruno Mars. Así que fue una segunda entrega que también llegó de la mano del cantante estadounidense. No, pero no más, produciendo literal como loco. De todas las formas posibles. Baby Monster también está de vuelta. Uno de las canciones que más pegó en Corea este año, o sea, este mes, digo, con este álbum Drip. Su sencillo también se llama Drip. Creo que Baby Monster tampoco se ha podido como agarrar un poquito más estas... Son el debutante. La hermana chica de Blackpink. Claro, ¿cachai? Me gustó Drip. Siento que están empezando a encontrar su camino. Sí. Y siento que se afirmaron. Sí, porque ya... No desvanecieron. Claro, hay como una sonoridad que ya se va repitiendo. Que te vas dando cuenta que puedes identificar la canción y como, ah, esto es Baby Monster. Exacto. Sí. Sí, sí. Igual se pegan sus buenos gritos, así como, o sea, no sus gritos, su nota alta, ¿cierto? Ahí hay como unas vocalistas bien power. Sí. Me gusta. Sí, yo creo que todavía tienen ahí que conquistar un poco más al público. Siento que todavía estamos, vamos de a poco. Sí. Sí. Aquí llegaron con nueve canciones de una, así que ahí vaya a escuchar el disco y vea cuál le gusta. Maravilloso. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Kepler, que sacaron su Tip Top, un mini álbum. Ya, estas chicas, para las que quizá no les suenen, yo soy muy fan de las Girlbonds, ya lo hemos dicho. Está bien, hay que tener expertos. Sí. Y ellas son las que sacaron ese hit viral que era el Wata Tata, y era un paso que estaba súper viral en TikTok. Y ahora regresaron con su Tip Top. Ya. También la canción es muy honda ellas, muy girly pop, entretenida, y es bastante energética, así que para que la vayan a buscar. Nos devolvemos a los Boy Groups, esta vez con Mino de Shiny, que lanza su primer álbum solista. Él también había hecho canciones en solitario, pero este es su primer álbum compilado un poco más amplio, con Call Back. Su single lleva el mismo título. A Mino de Shiny este año ha sido muy divertido porque lo vimos disfrutar mucho en los Juegos Olímpicos. Ahora regresa con música, así que ahí tenemos novedades para las chiquillas y chiquillos amantes de Shiny. Yo voy a revelar un gusto culposo que tengo. ¿Cuál? ¿Qué? JY Park. ¡Ah! Hoy he presentado, que se presentó ahora en los Mama Awards, a todo esto que pasaron este fin de semana. Sí, sí, sí. Bueno, el JY Park es JYP, que es el fondo JYP Entertainment. Que lo indicamos en el capítulo de Twice. ¿Se acuerdan? Cuando lo vieron en el YouTube y yo les puse JYP Entertainment, JYP. JY Park. Sí, perfecto. Bueno, este artista ya consolidado de la escena surcoreana también regresó. Nos trajo un sencillo que es Easy Lover. Buena. Bueno, él no es como alguien que yo creo que podría decir como que él retoma las raíces de ochentera, noventera. No, porque él es un poco de ahí. Es su estilo y el sonido de esa canción es muy de esa onda. Bacán. Y claro, pues él también es muy melodioso, como muy romántico. Y la canción ahí, a mí me gustó, me gustó. Muy él, muy JY Park. Ah, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Oye, tenemos a NCT, no como tal, sino que a Do Young, con un sencillo que se llama The Story, que se lanzó el 6 de noviembre. Y también acá volvemos a las girl bands con Vivis. Sí, con su mini álbum Voyage y su single. Sí, también para las que quizás, es que hay muchas personas que quizás no se dan cuenta de que han estado escuchando K-pop o ha habido tendencias en TikTok sin, de que son de K-pop también. Pero Vivis también tuvieron un pasito ahí muy icónico en TikTok, donde movían las cadenas de lado a lado. Y claro, ahora sacaron este mini álbum con el sencillo Shhh y vayan a escucharlo. Ah, me gusta, me gusta. Yo admito que ese no lo había escuchado. Es bueno. Sí, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Seguimos con las chicas con IVE, que lanzan junto a David Guetta Supernova Love. Este sencillo que es como un poco más lentito, que tiene samples de Merry Christmas Mr. Lawrence de Ryuchi Sakamoto. Artista japonés, por cierto. Y acá voy a tirar un dato interesante. No sé si ustedes se acuerdan cuando salió Love Seekers de Blackpink, que decían que era con David Guetta. Creo. Ah, Love Seekers. Ah, sí, sí, sí. Pero se decía que era con David Guetta. Que era con David Guetta. Ya. Yo en ese entonces tenía que entrevistar a David Guetta. Y le pregunté cómo había sido este acercamiento con el K-pop, con esta canción que se llamaba Love Seekers con Blackpink. Ya. Y él me explica que esta canción no la hizo con Blackpink. Ah. ¿Qué pasa? Que él de repente hace una serie de samples, de pistas, etcétera, y a veces se compran. Y en esta oportunidad ocurrió algo de eso, que sí era un trabajo de él, pero que no era una colaboración como tal con él. En este caso sí es una colaboración con él, porque el mismo David Guetta subió un video diciendo cuando oye, lanzó una canción con las chicas de IVE. Pero son datos que se pasan en la industria musical. Sí. Porque lo quería decir como dato, porque de repente pueden decir, oye, ¿qué onda? Pero si David Guetta ya había colaborado antes. Es que, ojo, porque técnicamente no era una colaboración como tal. ¿Le dio su trabajo? En David Guetta, sí, pero exacto. No era que lo hizo con Blackpink. Mira, yo te doy otro dato adicional. Es como More and More de Twice. ¿Ya lo que no sé? Y More, More, que en realidad es una canción que escribió Sarah Larson. ¡Guau! Sí, y ahí está el demo que grabó ella, con su voz. ¡Ah! Así que, sí. Bueno, ¿qué ha pasado con otra artista? Sí, pues, mucho, mucho. Sí, a Britney Spears, que hay canciones que decían que eran para una, son para otra. Bebe Recha también. Mira, nos pusimos Matea. No, sí, algo que achamos. Oye, volvamos a Science City Dream con este álbum lanzado el 11 de noviembre, Dreamscape, ¿sí? Sí, sí, sí. Y viene este sencillo, When I'm With You, que ha estado ahí sonando entre mis aleatorios. Sí, a mí me gustó. Es como, yo igual la sentí media noventera, como media así. No siento que sea una canción como de mi gusto, como para darle a la playlist, porque a mí me gustan esas canciones que son como guau, guau, guau. Entonces, tuvimos ahí la oportunidad de tenerlos este año, fuimos a verlos, de hecho. Tuvimos a las chicas de NCT Chile acá, así que se vienen más cositas. Me voy a agarrar al tiro de NCT Dream para hablar de WayV, porque también están de regreso. Este 25 de noviembre lanzaron su disco Frequency y ya habían estrenado su sencillo High Five. Mira, están muy activos. Así que me está gustando lo que está haciendo WayV, que es esta otra subunidad de NCT como tal. Todos los NCT están haciendo o algo, o se viene algo, o lanzaron algo. Están trabajando. Bueno, también tenemos el lanzamiento de Vivi, artista solista de Corea del Sur, que nos lanzó un sencillo doble. Es Derre y Burn It con Dean. Bacán. Sí, ahí lanzaron a fin de mes, a mediados de mes, digo. Sí, sí, sí. Y se viene Irene. Ah, sí, de Red Velvet. Sí, sí, va a sacar su álbum con ocho canciones, que es Like a Flower, este 26 de noviembre. Ah, cuando están escuchando el podcast del martes o el miércoles, ya lo lanzo. Sí. Sí, agarrándome Red Velvet, no olvidemos que Wendy hizo la colaboración en el disco con Gene. Y quienes vieron esta presentación especial que se hizo a través de Weavers, que fueron dos días, el segundo apareció Wendy. Mucha cercanía. Oye, ¿qué pasa, Gene? Eh, su timidez. Hasta Wendy le echó la talla, le dijo, sí, no te preocupes, porque Gene le dice así como, oye, cualquier cosa que necesité, de verdad avísame, voy a estar ahí. Y Wendy le dice, sí, no te preocupes, igual que cosa, yo te voy a avisar, porque eres tan tímido. Yo me voy a acercar, no te preocupes. Porque son respetuosos. Y se fue a la B, Gene, se puso rojo, tímido a la B. Mira, a ver, no sé, porque era muy chico, había muchos memes dando vueltas, o sea, la cantidad de gente que cabía entre medio de Gene y Wendy, entre medio, era un chiste. Onde acá habían todas las Twice, qué lindo, dejaron espacio para las Twice y para los BTS. Cuántos chugas acostados cabían entre medio de esa distancia. Mostraban todas las fotos, por ejemplo, de J-Hope con Becky Yee, mostraban las fotos de, bueno, de V con IU. Mostraban también J-Hope con, no, no J-Hope, J-K, Jungkook con Lato. Y todos eran juntos. Y Gene y Wendy, siete metros de distancia. Un caballero, un caballero. We support. Saliendo de Red Velvet, volviendo a esto. Melv. ¿Cómo? Toxic, Body. Melv, ¿así se pronuncia o no? ¿Cuál? Las chicas de Melv. Ay, te escuché, Mel, como Mel de Meli. Melv. Melv se dice, ¿no es cierto? Melv, asistas de The Blake Label también. También estrenaron un sencillo solista, o sea, no. No, sencillo doble. Un sencillo doble, con Toxic y Body. Sí, sí, sí. Bueno, yo, las chicas debutaron este año. Sí. Disgutaron con esta canción que se llama, miau, 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 miau. ¿Cómo? La única parte que me sé. ¿Cómo era? Miau, 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 miau. Pero si así dice, literal. Sí, sí, sí. Que no te escuché el lyrics. Ah, ya. Ah, bueno, eso. Y así a la repasadita rápida, estrenos japoneses. Tenemos a NCT Witch con Wishful Winter. Tenemos a Misamu, que están de vuelta. No las podemos dejar atrás. No las podemos dejar atrás. Stacy, con Tell Me Now, con este material en japonés. Seventin también, que de ahí estrenó con... ¿Cómo te dice? No sabemos japonés. ¿Sohi Kihien? Lo dije pésimo. ¿Sohi Kihien? Bueno, Seventin tuvo un estreno japonés. Y obviamente, Los Reyes, por quienes el día de hoy, chicas, chicos, espero no hayan logrado sus entradas en este lunes en preventa. Stray Kids tuvo su lanzamiento japonés, Giant, y se vienen con otro ahora en diciembre. Vienen con comeback coreano en diciembre. Oye, Giant incluye Chick Chick Bung en japonés. Sí. Era raro. Oye, ¿y las partes en español también estaban en español? Sí, se mantenían los coros. Ah, muy bien. Sí, sí, el coro no lo cambiaban. Mi gente latino. Mi gente latino, el coro no lo cambiaban. A propósito de mi gente latino, se vienen cositas próximamente. KART va a estar en Chile. Sí, teatro. Que han parado de lanzar canversiones de Rosalía. Hay otros que lo han dado, pero duro. Me acuerdo de eso, por eso quería mencionar a KART. Invítenos. Vengan. Ah, ¿te cacháis? Sí, pues sí saben español. Y que canten. Sí, un cover de Rosalía. No insisto. ¿Sabes qué canción yo les pasaría? ¿Cuál? Yo les pasaría Gitana de Pablo Chile con Briart. Oh, sí. Le saldría bacán. Porque el que se rapó, o sea, el que rapó la canción de Trueno. ¿Ese, po? En la calle me conocen como el hit. Por eso te digo. Yo creo que saldría súper bien. ¿Qué es la Gitana? Tu pelo, tu pelo, tu boca, tu boca. Vamos a buscar lata también para que las niñas puedan cantar ahí el verso de Solfía. Buena. También, también. Sí, po. Ya, perfecto. Hagamos una campaña. Sí, para que hagan un cover de una canción chilena. O entre los cuatro, que hagan una canción de los cuatro fantásticos. Enrolar remix. Igual. Ya. ¿A ustedes cuál les gustaría que canten? Está ir rápida. Está ir rápida. Vamos a empezar una campaña ahí en... Sí, va a agarrar fuerza. Ya van a ver ya. Es Mood Corea. Y esto fue Mood Corea, tu podcast de música y cultura coreana para todos los gustos. De los 40, siempre disponible a través de nuestro canal de YouTube, de Spotify, Apple Music, Amazon Music y los 40.cl. Siempre nos encuentras, obviamente, con nuestro nombre. Obvio, a las 8 de la noche siempre estreno todos los lunes y también, como cada lunes, los cumpleaños de la semana. Sí, porque en dos días más tenemos un cumpleaños. Sí. Daniel de EXO. El 27 de noviembre. Aprovechando de recordar que tenemos visitas coreanas la semana pasada. Anduvieron dando vuelta ahí también de EXO. El chef de las Cucharas Negras y Blancas. ¡Ay! ¡Sí, va! ¿Verdad, verdad? Fue a comprar más raquetas ya. Dios mío, es que espérate. Es que yo necesito buscar la nota que escribió Melanie Cordero en los 40.cl. Porque es notable el titular, que es una maravilla. Es una joya de título. Me encanta. Está cargando cuando el internet de esta radio nos dé el visto bueno para poder ingresar a la página de los 40.cl. Fue a un supermercado y compró marraquetas los primeros días de sugo de EXO en Chile. Sí, para hacer un poco de contexto, están grabando este programa de variedades llamado Chef of Antártida. Que está siendo grabado junto a Jung-Wun Bec. Bec Jung-Wun, digo, Lim So-Hyang y Chai Jung-Hyub. Además, ahí están viajando por Chile, por el sur de nuestro país. Sí, sí, sí. Así que anduvieron por Punta Arena y ahora en teoría deberían haber viajado a la Antártida a grabar el programa. Bacán. ¿Qué les gusta hacer programas de cocina random? Sale el otro año. Así que el otro año vamos a poder ver las imágenes de sugo comprando marraquetas en un supermercado de cadena nacional. Increíble. Bueno, chiquis, hasta aquí les dejamos lo que fue Mood Corea. Nos vamos, sigan escuchándonos. Todos los capítulos anteriores están en nuestros canales digitales de los 40. Participen en el concurso que tenemos de Soko Box que va a durar esta semanita. Y próximamente, como ya entramos a diciembre, les pasamos al tiro el datito de que se vienen datos para regalar cositas. Sí. Vamos a tener dos especiales para que los tengan en consideración en las próximas dos semanas. Regalar sus compitas navideñas. Exacto. Así que hasta aquí queda Mood Corea. Esto fue Mood Corea en los 40. Música y cultura coreana para todos los gustos. Este capítulo de Mood Corea fue presentado junto a Soko Box.